¿Qué tal la semana? Suponemos que fue mejor peor tras la primera victoria de Andúa. ¿Qué tal la semana? La gente pedía ganar en casa. Todo el mundo decía que en casa llevamos tres empates, que no ganábamos en casa y era eso. Había que salir a por todas, sobre todo intentar no encajar gol y sabíamos que nuestras oportunidades íbamos a tener y así fue. Y la verdad que es un peso importante porque la afición se le veía un poco nerviosa, yo creo. Al no conseguir la victoria en los partidos anteriores, pues en este se vio un poco nerviosa la afición que quería más. Y al final conseguimos el gol y mira, importante para el equipo y sobre todo para la afición. ¿Se entiende un poco eso? Que la afición, digamos, presione un poco, no sé si llamarra en exceso o no, pero que quiera ver a su equipo en casa y que se quede con más aburreo tanto en partidos. No es que aquí igual, pues eso, no se llaman, se empató. Sí, hombre, es entendible, pero yo creo que estamos haciendo un buen trabajo en casa. Estamos jugando buenos partidos y no estamos ganando por detalle, yo pienso. Y si se ve la afición, yo creo que un poco más alterada de lo normal, porque si no estuviéramos haciendo buenos partidos, es lógico que te apreten, pero bueno, viendo el equipo que está respondiendo bien y que le falta pues eso para ganar los partidos o empatar, yo creo que nosotros cuando pitaba la gente nos quedamos un poco porque el trabajo lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que el balón no entra o en pequeños detalles, como he dicho, se están decidiendo los partidos y bueno, al final pues mira, hemos conseguido ganar y esperemos que la afición esté contenta y cada dos semanas pues intentemos lograr la victoria en casa. Hablabas, y hacía referencia a ese elche al próximo rival, sábado a partir de la 6 de la tarde, un elche que viene de caja a una derrota dolorosa, no sé si estos rivales son más peligrosos cogerles así. Yo pienso que cualquier rival es peligroso, venga de perder o venga de ganar y sobre todo el elche que el año pasado está en primera división. Yo creo que es un rival difícil, como tú dices viene de perder, pero bueno, nosotros venimos de ganar y también nos ha subido la autoestima y vamos a ir allí a intentar sacar lo máximo posible y traernos los tres puntos, que va a ser un partido complicado, pues aunque vinieran de ganar también sería complicado. Pero bueno, que va a ser un partido, yo creo que va a ser un partido muy difícil y lo vamos a luchar lo máximo posible. En el plano personal, Dani, ¿cómo cambian las cosas, no? Desde hace 10 meses, ahora, prácticamente titular y disponible, además se te ha ido con mucha confianza en el campo, en la situación radicalmente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que estoy contento porque estoy disfrutando en minutos e intento hacerlo lo mejor posible, pero no quiere decir que vaya a jugar siempre. Esto da muchas vueltas y lo mismo dentro de dos semanas estoy en el banquillo, por eso yo creo que lo importante es no bajar los brazos y seguir apretando y sobre todo que el equipo gane, mientras el equipo gana, al jugador le da confianza, y eso es lo más importante, yo creo. Y sí, el año pasado fue un año difícil, pero bueno, yo intenté aportar lo máximo al equipo y el equipo quedó muy arriba y se hizo un gran año. Y por eso estoy contento también del año, en lo global, fue un año bueno, que quedamos octavos. En lo personal, bueno, pues se podía mejorar y este año, pues ya le dije a Carlos que venía con muchas ganas de jugar y trabajando y trabajando, pues a ver si sigo jugando así o disfrutando de minutos y hacerlo bien para el equipo. Sí, sí, el año pasado los últimos dos partidos cambiamos de sistema y ahí ya entre jugué los dos últimos partidos y la verdad que me encontré muy bien. Ganamos los dos partidos que era importante cambiar de sistema y sobre todo ganar y la verdad que el míster me vio en esa posición bien y este año pues está confiando en esa posición que es un poco más atacante que más de pivote como jugaba el año pasado y me encuentro a gusto. Hay que esforzarse al máximo, es una posición muy exigente, yo creo de las más exigentes del sistema, pero bueno, pues para eso nos pone ahí el míster, porque tenemos que tener retos grandes y como dice él, hay que demostrar que somos capaces de jugar aquí en segunda división y en el mirandés. ¿El equipo ya tiene enviado ese sistema, esa idea ya? Sí, yo pienso que sí, porque el míster hace mucho hincapié en el sistema, en los fallos y lo que debemos mejorar y sobre todo los compañeros pues tienen las ideas muy claras porque cada semana recalca cosas, recalca lo que hay que mejorar, los fallos que hemos tenido y yo creo que toda la plantilla sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pues es un sistema muy difícil de jugar, pero el equipo está confiado en el sistema y sabe que se pueden hacer grandes cosas con este sistema porque nos dan millones de posibilidades. Atacar, atacamos con muchos jugadores y defender, parece que defendemos solo con tres jugadores, pero las ayudas son inmensas, ayudamos los interiores, ayudas al pivote y hay que ver ahí que tampoco hay mucha diferencia en los goles que nos metieron el año pasado, los que llevamos este año, por eso yo creo que lo importante es confiar en el sistema y confiar en que con este sistema vamos a hacer grandes cosas y quedar arriba. Es que no sé, la segunda división es muy difícil, ya vimos el año pasado como Girona dio la sorpresa, nadie esperaba que quedara ahí arriba y al final por nombre pues Valladolid, Elche, Córdoba, estos equipos que han bajado de primera división evidentemente pues tienen que ser los gallitos de segunda división, pero luego sobre el papel a lo mejor no lo son, por eso que yo creo que este año está más igualada la categoría, no es como el año pasado que el Betis pegó el apretón y era imposible alcanzarle, este año yo creo que está todo más igualado y cualquier equipo puede ganar a cualquiera, de hecho ahí vimos como el Yagostera que iba abajo de la tabla le metió bastante goles al Elche, ¿sabes? Que esto es así, el Betis el año pasado salía afuera y no perdía tanto, por eso yo pienso que este año los equipos que teóricamente son gallitos lo tienen que demostrar sobre el campo, no vale con el nombre, ¿sabes? Y nosotros yo creo que no somos gallitos, pero dentro del campo vamos a demostrar que lucharemos por ser un equipo gallito. ¿Ese hecho no ser gallito puede beneficiar este próximo sábado? Ante un Elche que es difícil, es decir, ahí la presión va a tener el pornozal, ¿no? Sí, evidentemente yo creo que la afición pues va a estar ahí apretando al Elche, porque como los 10 primeros minutos no le salgan las cosas, pues yo creo que después de venir de perder con el Yagostera les va a apretar y eso a lo mejor nos puede beneficiar a nosotros, porque saliendo bien puestos y haciéndoles eso un par de ocasiones ellos se pueden como arrugar las piernas, por así decirlo, pero yo creo que son jugadores con bastante experiencia en la categoría y en primera división y saben lo que es jugar un partido difícil y no nos lo van a poner fácil, por eso nosotros yo creo que saliendo con las mismas ganas que salimos contra el Girona y bien puestos en el campo podemos dar un susto.